Yo no sabía el cual, gracias, que estaba siendo aquí, ahora que me lo ponía. Y que era una sorpresa para... Era sorpresa, las sorpresa son así, porque a todas las sorpresas hay que decir, porque... ...que es un poco que vamos a seguir, un segundo, el otro, el otro, el otro... ...y que se visualiza, la otra, el otro, el otro, el otro... ...y que es capital. Ay, mi... ...y que es muy... ¿Y usted, señorita? ¿Cómo está de amor y mala conciencia? Muy bien, tío. ¿Cómo va con tantos varones que tiene? ¿Qué le dio a Paulita? ¿Ya es Paulita que le va a quedar? ¿Qué le dio a Paulita? No, mis cosas son... Las cosas privadas de ella. ¿Ella me las dice a mí? Solo son para sus oídos. Solo son para sus oídos. Es que no hay veces no quisieran pasar mi mano, pero tengo una palabra. Gracias, mamá. Lo que Dios te bendiga y gracias por todo esto que está aquí. Aunque me faltan hijos aquí, yo a Grover no lo veo. Y Grover que... ¡Grooooan Luis! Aquí está la mamacita. Aquí está la mamacita. Aquí está la mamacita. Aquí está la mamacita. ¡Guau! Un gran mamacita. Gracias. Voy a comprar la comida. Bueno, voy a comprar la chancho. Aquí está... Aquí está vos. Todos los amigos. ¿Y cómo? Los políticos. Los políticos ahí van. Sí, mi amor. Mamá, Gloria. ¡Happy 80! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que cumplan mucho más aquí delante con nosotros! ¡Y a mí me va a la parranda! ¡Gracias! ¡Y a mí no tomamos una pastilla y ese dolor pasa! ¡Que no le dé con el mío o que no tiene fuerza! ¡No! ¡No sé! ¡Oh! ¡Cállate, Lili! ¡Lili! ¡Happy birthday, mamá! ¡Aleján! ¡Aleján! ¡También! ¡No, usted también le dio, ¿no? Aunque me olvido, pues me perdona, porque yo se olvido. Que Dios les desdiga y gracias por ver estar aquí en este lugar. Yo sé que tienen haciendo... Están haciendo este recordatorio de 100 años, ¿no? ¡Oh, qué mil! ¡Oh, qué mil! ¡Ochenta! Vamos a comer, ¿qué se llama? ¡Ayuda! ¡Fáltalo! Gracias, mi amor ¡Aquí viene su hijo! Ya, pues yo diciendo, ¿y qué te ha hecho un hijo? ¿Quién? ¿Qué? Su hijo favorito, ¿no es cierto? Claro Es el más género que usted tiene, ¿no? Claro Ya, yo le digo, no sé, le digo de que estaba allá, pero no sé ¡Me he he he! ¡Me he he! ¡Me he isa! ¡Aquí es una pequeña fila! ¿Una hija? ¡Señor 5! ¡Señor 5,8! ¡Pedro! She's only 5'8". What did you say? You're only 5'8 and a quarter. I'm only 5'7 and a half. 5'7 and a half, see? She thought all this time she was 5'9. But with this, it's 6'8. She's in the height. Amen. Oremos. Bendito Dios, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado a su santo de nuestra familia. Todos tus hijos somos aquí, Señor. Padre Santo y el que hemos cometido un error, perdónanos, límpianos. Y que todo lo que vamos a hablar aquí y vamos a servirnos, sea dirigido por ti, Señor. Gracias para el mío, porque clamo, te lo pido, te lo suplico y te lo imploro. En el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y del Espíritu Santo, Señor nuestro. Amén. Bueno, sí, pase. Ahora sí, a la guerra, Dios raro. Los paparazzi, mami, mira. You want my name? Cheese. Oh, man, it's not good to be short. Oh, my name. Give it, give it. Hey, check me. Come on, smile. Did we see you having a birthday? Move, move. Well, I guess I have to go to the other side now. That's enough, bitch. Lolo, Lolo. Watch out, watch your feet. Okay, falta una mamá. Lolo. My mom. Joking, I love you. Okay, move my camera. Take picture, damn it. Don't, hold on. I'm going to get my iPhone. Hold on. Hold on. Don't, yeah. Smile. Hold on. Right here. Other side, sweetheart. No, don't. God, you guys are so annoying. Take care. What's happening? Closer, closer. Keep it in. Okay, please. I have to, like, look happy. 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 I have to go very bad, very bad. The grandchildren. I have to, like, look happy. Oh, my God. I love, my God. I love you. I love you. Do you have to know? I love you. I do my god. I love you. I know? I love you. I love you. Sit down. Sit down. I love you. I love you. I love you. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que viva! Porque para darle un agradecimiento... ¡No me insultes! ¡No me insultes! ¡No me insultes! ¡No me insultes!